10 Pasos para utilizar y retirar guantes correctamente Lávate las manos antes y después de usarlos Pellizca ligeramente la parte del guante que está en la palma de la mano Ala hacia el exterior Retira sin tocar el interior del guante Recoge el guante retirado con la mano protegida Introduce dos dedos en el interior del guante que aún está puesto Retira sin tocar la parte externa del guante Dale la vuelta al guante tocando solo la parte interna Mete los guantes en una bolsa y tíralos a la basura Al terminar, lávate las manos con agua y jabón